Hola, muy buenas, ¿cómo andáis? Bueno, ya sabéis que últimamente estoy intentando dar más importancia a estos juegos indie que tantas algrías nos están dando en forma de ideas originales y hoy le toca el turno a The Swapper, un título que nos llega desde Helsinki, capital de Finlandia, exclusivo para ordenadores que se puso a la venta recientemente a finales de mayo 2013 y que nos traslada a un lugar muy lejano del espacio. The Swapper mezcla las plataformas y los puzles bajo un desarrollo en dos dimensiones e incluye como característica más destacada a nivel jugable la posibilidad de poder clonar a nuestro personaje para llegar a lugares que no podríamos alcanzar de otra manera. Vamos a empezar con el juego a ver exactamente qué es lo que nos ofrece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí parece que vamos a empezar a jugar ahora mismo. Sí, ahí estamos nosotros encendiendo la luz y nada, ya empezamos. Me imagino que con un tutorial muy básico nos movemos con las teclas A y D del teclado, W para saltar hacia arriba y si lo mantienes saltas más. Vale. Usar el ratón para mirar. Ah, vale. Puedes mirar un poco más lejos de lo normal usando el ratón, vale. Y apuntar con la luz, mientras te mueves. Hacer ambas cosas de forma independiente. A ver qué es este foco de luz. Igual es un punto de control, supongo. No lo sé. Llamemos al elevador. Por cierto, está en inglés solo. Al menos tiene subtítulos al parecer, pero bueno. No es tan castellano, al menos no oficialmente. Típico de estos desarrollos. Puede ser entendible. Vale. Estamos en el planeta Cori 5. Mapa. Una escotilla, según esto, tenemos aquí. Vale. Será mapa de esta sección, digo yo. No sé muy bien cómo irá. Saltemos. Vamos atrás. Vale. Como veis, no es un desarrollo, digamos, siempre a la misma dirección. Ahora estoy en la parte de debajo de donde estaba. Antes. Por tanto, el mapa sí que tendrá algo de sentido. Porque te podrás igual incluso perder, no lo sé. A nivel artístico es espectacular. Y gráficamente, hombre, no sé cuánto pedirá. Porque al final estos juegos tienen mucho detrás. Más de lo que pueden aparentar a primer nivel. Vale. Esto será lo de clonar. Vamos a probarlo por primera vez. Pusando el botón derecho del ratón. Ah, exacto. Y ahora los manejamos ambos a la vez. Vale. Como veis, parece que hay que usar los obstáculos para... A ver si consigo hacerlo. Mmm, vale. Ahora los tengo ambos, digamos, fusionados porque... Me he chocado contra esto. Vamos a probar otro más. Se puede hacer solo uno, dos, tres. Vamos a ver. Pues se pueden hacer varios. No sé hasta cuándo. O hasta cuánto, mejor dicho. Ala, fusionados. Vale. Pues nada. Sigamos avanzando a ver con qué nos encontramos. Aquí no sé si tengo algo que hacer. Me extraña. Aunque aquí hay un marcador. Que es donde estoy yo, ¿vale? Nada, será sencillamente una sala para probar el tema de clonar. Aunque aquí... Vale. No puedo llegar así. Ix, no sé si podré ponerme ahí arriba. Voy a ver. No. No, no es el tema. No es lo que hay que hacer, al menos. Vale. Vamos a avanzar. No sé si podré borrar los clones o algo. De alguna manera. Vale. Vale, ahora han desaparecido. Parece que entre sala y sala desaparecen. Vale. Sencillamente pone que si hacemos contacto físico con los clones, pues se fusionan con nosotros. Vamos a probarlo para llegar aquí por primera vez. Aunque no sé si voy a poder. Está muy lejos. Ah, vale. Perfecto. Ah, vale. Ya entendéis básicamente de qué va a servir esto de clonar. Y al parecer eso tiene unos puzzles muy interesantes y muy complicados a ese nivel. Pues lo estemos viendo poco a poco. Por supuesto. Vale. Tengo que crear aquí un clon. Y ahora cuando llegue aquí podré pasar. Vale. Y eso hay que ir alternando a quien controlas, ¿no? Tú manejas siempre ambos a la vez, como ves. Pero tienes que estar, digamos, fijándote en uno o en otro para intentar seguir avanzando. Vale. Ahora al principio pues será muy sencillo para más o menos intentar entender la mecánica, que es sencilla, ¿no? Vamos, créate. Vale. Saltamos. Ah, vale. Vale. Como veis, cada plataforma corresponde a una de las de abajo. Esta será la primera. Y ahora, ¿y ahora qué tengo que hacer? Vale. Ahora tengo que crear a otro clon más. Para. Ah, no voy a poder. Claro, solo puede crear clones los que están, digamos, en lo original. O sea, el que está abajo del todo, que ahora es el original. Porque si voy hacia atrás, lo que va a ocurrir ahora es que no voy a poder, como veis, pasar a la primera plataforma. Por tanto, tengo que crear más clones. Igual tengo que intentar hacer una arriba del todo, a ver. Ah, no voy a poder. Voy a crear un tercero aquí. Ah, lástima, he fallado. A ver, saltamos un poco. Vale. Vale. Necesito uno más. Ya no tengo tantos. Voy a fusionar varios, eso es. Voy a hacerlo desde cero de nuevo. Venir aquí. Vale, tengo que poner uno en cada plataforma. Así de sencillo. A ver si puedo alcanzar al último, que es lo que no he llegado ahora. Ahora, vale. Se puede mover con el ratón. Ok, vale, vale. Uno aquí. Ah. Otro aquí. Otro aquí. Vale. Si mantienes el botón derecho, pues puedes elegir dónde quieres que se cree. Y otro aquí. Cuatro clones máximo. Pues ya lo tenemos pasado. Vale. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un log. Vamos a ver qué nos cuentan. Vale, a parecer sencillamente había aquí algún tipo de expedición. Y no estaban muy contentos o digamos que no se atrevían mucho a usar el tema este de los... De los dispositivos Swapper para crear clones y demás. Pues nada, parece ser que no estaremos solos por esta zona. O que aquí al menos hubo gente hace tiempo. Vale. No sé cuán importantes serán estos logs a nivel de historia, además. Vale, ahora aparece todo el mapa junto. Todos los que hemos avanzado. No es posible. ¿Qué? Dime quién acabé de ejecutar en el espacio. Y estas transmisiones no sé si serán en tiempo real. ¿Serán grabadas? ¿Estarán en la cabeza de nuestro personaje? No lo sé. Bajemos. Vale. Teleport. O sea, vamos a usar el tema este. Me imagino. No sé si pasando con un clon a otra sala se moverá el original o no. Vamos a verlo ahora. A ver. No, no puede. El clon no puede, digamos, cambiar de sala. Solo yo. Aunque igual se puede cambiar de uno a otro. A ver. No, no parece que se pueda. Porque me había parecido ver en controles que podías cambiar entre el clon principal y otro. Pero bueno, no parece ser el caso. Voy a matar a un clon. A ver. Bueno, matarlo. Tíralo por aquí. No sé. Vale. Sencillamente, pues, desaparecerá. Vale. Podemos avanzar por aquí. Muy oscuro de momento el juego. Desde luego. A ver qué es esto. Ah, vale. Ahora ya tengo la habilidad para cambiar entre un clon y otro. Lo creamos aquí. Y eso es. Vale. Y ahora el clon es el de abajo. Entiendo. Ahora sí podemos avanzar a la otra sala. Vale. Pues nada. Los típicos primeros minutos de un juego donde nos presentan más o menos cómo se hacen las cosas. Creamos un clon aquí. Lo cambiamos. Y ya está. Ahora sí podemos pasar. Vale, 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 vale. Entendido. Los clones no pueden estar o no pueden ser creados en la luz azul que parece ser del espacio. Seguramente. Aquí también estamos en el espacio para aparecer en una especie de planeta. Me imagino que esto será una zona más exterior. O sea que no puedo crear un clon aquí, ¿no? ¿Me quieres decir? No puedo. No. No me deja. Tiene que haber poca luz para crear el clon. Vale. ¿Qué pasa si pulso esto? ¡Ah! Vale. Bien saco la cabeza. Bueno, ahora puedo avanzar por aquí igual. No, no, no. No puedo avanzar. Vale. Pulsando esta plataforma, esta parte se oscurece. Y aquí sí que podría crear un clon. ¿Cómo lo hago? Vamos a pensar un poco cómo hacerlo. Voy a crear primero un clon aquí. Vale. Y ahora... ¡Ah! Y ahora igual puedo hacer uno aquí arriba. Vale. Fácil y sencillo, como veis. Y ahora ya... Tengo que cambiar de clon para controlar... Vale, cualquiera. Porque arriba, como veis, vale. Está ya pisando la plataforma. Voy a elegir este. Vale. Pues nada. Al principio, como veis, es sencillo. Pero tiene una pinta espectacular a nivel de puzles... Con este tema de clonar personajes. No sé qué es esto. Tienen luces rojas. No sé muy bien. Vale. A ver qué hace la luz roja. ¿Qué hace? Pone que bloquean los rayos del... Del swapper. Pero no veo yo que ocurra nada. Seguramente no esté entendiendo algo exactamente. Voy a cambiar a este. ¡Ah! No me deja. ¡Ah! Bloquea cuando quiero cambiar entre uno y otro. Vale, vale, vale. No puedo cambiar entre uno y otro con la luz roja por medio. Vale. Ok. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, primero a este. Primero tengo que crear uno aquí. Y ahora apagaré luces rojas con esto, digo yo. Eso es. Y ahora tengo que cambiar a este. ¡Ah! No me deja. Espera, voy a crear otro aquí. Otro más cerca del borde. Y ahora ya puedo pasar. Vale. Como veis tiene un potencial enorme. Enorme. Vamos a leer esta memoria, este log. Más texto de la supuesta expedición que estaba o está aquí. Una pequeña conversación entre Sam y Kim. Que necesita un enorme de seguridad. No sé muy bien a qué se referirá. Desde luego ahora mismo pues no entendemos muy bien lo que está pasando. Por lo tanto sería un poco absurdo intentar buscarle la lógica. Y sigamos. Vamos a avanzar un poco más antes de cerrar este primer vídeo. Más luces rojas. Vale. Bueno, sea lo que sea están intentando ser rescatados porque tienen problemas. Realmente no sé quiénes somos nosotros, qué hacemos aquí. Pero bueno, eso se irá descubriendo poco a poco. ¿Qué es esto? Esto desde luego no es una construcción natural. Se puede ver a la legua que esto está construido manualmente y no puedo pasar. Pone lugar de excavación B. En ese cartel de detrás. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Teleport offline. Y se necesita un orbe más de cifrado para acceder a este teletransportador. Vale. Orbe de cifrado que no tenemos. Y me imagino que estará por aquí cerca. Ah, vale. Mapa. Vale. El mapa de toda la zona. Ya nos empiezan a aparecer iconos de las zonas importantes que vamos visitando. Y aquí me imagino que tendremos un orbe de esos. Como siempre, pues al principio nos explican cómo se hacen las cosas, nada más. Tercer log. Bueno, sea los que sean los que estaban aquí o están aquí. Estaban haciendo algún tipo de exploración o investigación en el planeta. Porque aún antes que estaban enviando muestras de rocas y demás. Por tanto, bueno. No sé quién será esa voz. No identificada. Bueno, aquí no puedo crear un clon porque digamos que no puedo cambiarlo. Bueno, sí puedo hacerlo así. Espera. ¿Cómo lo hago ahora? A ver cómo hago este puzzle. Bueno, primero, claro. Tendré que crear este aquí arriba. Eso es un orbe, ¿no? Parece ser. Y tengo que apagar la luz ahora. Que lo hago. Creando un clon aquí. Vale. ¿Puedo cambiar ahora aquí? No voy a poder. ¡Ah! ¡Ah! Necesito crear un clon aquí. Para cambiarlo por este. Y ahora por este. No, un poco más hacia atrás. A ver. ¡Ah! Lástima, he fallado. Para aquí. Necesito empezar porque no puedo crear más clones. No voy a poder hacerlo ahora. Lástima. Vamos a volver a empezar. Si fallas, como veis, pues nada. ¡Hala! Vale. Ahora con calma. Vamos a crear uno primero aquí arriba. Que este puede ir en cualquier lugar. Vamos a enviarlo hacia aquí. Otro aquí lejos. No me deja. Ah, vale. Bien. Estaba apuntando fuera de la pantalla. Cambiamos a este. Y otro aquí. Y cambiamos a este. Ahora. Vale. Monogon. Un orbe monogon. No sé si monogon tiene traducción en castellano. No tengo ni idea. Si es algo, yo lo desconozco. Y bueno. Creo que este es un buen momento para dejar este primer vídeo de Swapper. Creo que ha quedado bien claro de qué va. ¡Eh! Mira. Veo que se pasan por la luz. Que supongo que servirá para guardar partida. El clon se destruye. Vale. Una cosa nueva. ¿Qué sabemos? Vamos a crear tres para comprobarlo. Eso es. Como veis, pasamos por la luz. Y los clones desaparecen. Y nada. Creo que es importante. Si te ha gustado la mecánica. Que intentes apoyarnos a este pequeño grupo desarrollador comprando el juego. Un juego que vale unos 10 euros. Creo que eran 13 dólares. Un, no sé. Un 15% de lo que puede valer un gran juego de una gran compañía. Todo entrecomillado. Son creadores y los infinitos recursos económicos que pueden llegar a tener. No sé. Electronic Arts. Sony. Ubisoft. Microsoft. Ya me entendéis. Pero que tienen unas ideas increíbles en la cabeza. Y que saben plasmarlas de forma sensacional. Y si queremos que sigan haciendo cosas nuevas. No ganamos nada. Bajándonos el juego. Sin comprarlo. Son ideas súper frescas. Muy innovadoras. Y que además resultan extraordinariamente divertidas y retantes. No hablamos solo de que el juego sea original. Sino de que hay mucho más detrás. Os dejaré en la descripción los links para comprar el juego si os ha gustado. Y supongo que haré algo más de este. De Swapper para el canal. Cuando los puzzles empiecen a ser ya un poco más complejos. Un poco más complicados. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.